Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerás calvación. Ministerio Sevenecer presenta, un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Glorificando, mi Señor. Así soy todo. Glorificando, mi Señor. Coronado, exaltado, glorificado, Jesucristo. Coronado, exaltado, glorificado, mi Señor. Coronado, exaltado, glorificado, Jesucristo. Coronado, exaltado, glorificado, mi Señor. Por su Señor alabamos tu nombre Cuando siente un Dios que es bueno Vamos a declarar lo fuerte que tenemos un Dios que es bueno Dígalo conmigo Y bueno es Dios 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 Hay salvación No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad de la verdad gracias a Él Hoy levanto el nombre de tu paz No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad de la verdad gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová Hoy me encuentro en corros Porque lo que siento es salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón No nos cansaremos de adorarte Señor No nos cansaremos de decirte que tú eres bueno Tan bueno eres tú Señor Te adoramos Te adoramos Y exaltamos tu nombre Tú eres bueno Y bueno es Dios 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 Hay salvación Hoy me encuentro en corros Porque lo que siento es salvación En mi corazón hoy levanto mis pies No me cansaré, hay salvación En mi corazón Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Puedo palmear, palmear Palmear Puedo palmear, 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 palmear Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Puedo danzar, 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 danzar Puedo danzar, 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 danzar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Gritar, gritar Gritar Y adención Y adención La voz es de jubilón Oh Israel Regocíjate, danzar, 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 danzar Y adención 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 Yo sé que el pueblo de Israel, celebrando con poder, libertad veía suceder, entre júbilo y canción, oh Señor en tu presencia, gozamos hoy aquel mismo poder, oh Señor en tu presencia, la casa de David podemos ver. Cantamos hoy, lai 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 la el lugar de adoración, y nos escogiste por amor, como eterna habitación, oh señores tu presencia, lo que oye en nuestro corazón, oh señores tu presencia, el vino que deleita nuestro ser, cantamos hoy la 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 lugares de ser para ti donde llevamos los dulces de hoy y de ayer nos perfumamos pues te esperamos y enamoramos suspiramos y cantamos del Señor lai 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 osa enosana rechímine pronto lai 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 resimine pronto lai 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 Cristo rompe las cadenas Levantas al caído Y traes libertad Cristo libertas al caído Alimentas al mendigo Y traes sanidad Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Rey de Israel Hosanna 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 Al altísimo Hosanna 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 Al altísimo Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El que vencerá el amor El que viene en el nombre del Señor あ para inspirar Ale mi tatsächlich en el nombre del Señor Sagré Sufristo Dígalo fuerte, él es mi rey El Señor es mi rey Aleluya Tú eres mi rey, Señor Tú eres mi rey, Señor Rey de reyes, Señor de señores A ti sea la gloria Para ti sea la honra, Señor Oh, Señor Tú eres nuestro amado, Señor El anhelo más deseado de nuestro corazón Cuando te amamos, Señor Jesús No podremos pagarte, Señor Lo que has hecho por nosotros Pero estamos eternamente agradecidos Por eso no podemos hacer otra cosa Que no sea glorificar tu nombre, Señor No podemos expresar tanta gratitud, Señor Más que sólo levantar nuestras manos Y sólo decirte gracias Oh, gracias Y cómo he de expresar Lo que Dios Ha hecho por mí Que sin merecerlo Dios, Dios su sangre Carmesí Y las voces De un millón de ángeles No expresarán No expresarán Mi gratitud Por lo que soy Y lo que espero ser Lo debo todo Lo debo todo A Dios A Dios Sea la gloria Por lo que Él hizo Por mí Con su sangre Me ha salvado Con su poder Con su poder Me ha levantado A Dios Sea la gloria Por lo que Él hizo por mí adiós sea la gloria adiós sea la gloria solo a ti adiós sea la gloria por lo que hizo por mí con su sangre con su sangre me ha salvado con su poder me ha levantado adiós sea la gloria por lo que hizo por lo que hizo por lo que hizo por mí por mí y quiero llenar tu trono de alabanza quiero llenar tu trono de adoración quiero adorar postrado en tu presencia y proclam y proclam Señor Señor quiero llenar llenar tu trono tu trono de alabanza quiero llenar tu trono de adoración quiero quiero adorar postrado en tu presencia y proclam y proclam una vez más quiero llenar y quiero llenar Señor tu trono tu trono queremos llenar tu trono tu trono tu trono de adoración queremos adorarte recibe quiero adorar postrado en tu presencia y proclam y proclam una última vez quiero llenar y quiero llenar tu trono de alabanza que se escuche fuerte su voz quiero llenar tu trono alabanza de adoración quiero adorar quiero adorar mostrado en tu presencia y proclam llenar y proclam llenar 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 Gracias por ver el video Ángeles cantan y saltan tu nombre Reyes se postran ante ti Señor Tu nombre es exceso En todo tu pueblo y en toda nación Nos rendimos en adoración Jesús, tu nombre es eterno Amado Dios Amado Dios Amado Dios Perfume de adoración Levantaré Oh Señor Señor Perfume de adoración Levantaré Oh Señor Señor Ángeles cantan y saltan tu nombre Reyes se postran ante ti Señor Amado Dios Tu nombre es exceso Amado Dios Perfume de adoración Perfume de adoración Perfume de adoración Perfume de adoración Levantaré Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Perfume de adoración Perfume de adoración Perfume de adoración Enseguida volvemos con más de La Biblia Palabra Infalible Amado Dios